Música Ey, esto va hacia los popes, yeah, es un freestyle, yeah Yo, Michael G en proceso, 2010, que es lo que, dime a ver Yeah, hey, yo, vamos a comenzar esto, yo, el proceso Esto es un lugar peligroso, caliente, donde te puedes desaparecer Inmediatamente pendiente, y ten cuidado, tienes que ser valiente Como un soldado, no malhumorado, pero si preparado Estas son las reglas de la calle oscura, no me digan a que yo te monto la pura Si te hago un chiste, tú te curas, pero pa' que te ríes ¿Acaso tú eres un payaso? Nadie te hace caso Es más, hasta te voy a dar mal paso, pa' que no llores, pa' que tú corres Si sabes que te alcanzo, inmediatamente palomo Pa' que no es que somos, pero tú no lo eres Hombre sin mujeres, con pilas de deberes que no haces Tú se lo haces a una mujer y no la satisfaces Pero si yo se lo hago de una vez, se complace Como estaba diciendo, desde que empecé, estás perdiendo Te pregunto, ¿qué estás haciendo? Apuesto que durmiendo, o escribiendo, pa' tirarme Te lo digo otra vez, tú nunca vas a tumbarme Con este desahogo yo te ahogo, y te aniquilo Yo apuesto que tú quieres ser mi pupilo Esto es sencillo, si quieres te cepillo Porque tú nunca lo hiciste, ni te cepillaste, ni te veniste Las dos cosas que estás pensando no lo ha hecho No, 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 no lo ha hecho Siempre tengo el pecho en alto A ti te parto, te respaldo, te desalmo Y te rompo el taco, siempre te opaco A ti lo que está bueno es de meterte en saco Oye, chamatito, tengo suficiente lírica potente Así que detente, impertinente, bruto Tú eres medio, te rompo con gusto Causándote disgusto En cualquier lugar, tú ni nadie me va a parar Porque en esto, yo voy a causar Algo fantástico, algo mágico Y para mucha gente le caeré simpático Yo soy Michael G, siempre estaré aquí And I'm going to kill somebody Huh, motherfucker, yeah Hey, Michael G freestyle Son el día que lo que Yeah Hehehe Yo The next voice Ahora venimos todos Todos